La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículos 9 al 17. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien les he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre, en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ayudarte a aprender a buscar juntos a Dios y lo que Él quiere de nosotros. El Señor Jesús nos muestra hoy en el Evangelio un detallazo importante. El Padre nos ama, y así como ama a su Hijo Jesucristo, nos ama a nosotros, sin límites. Por eso Jesús nos invita a permanecer en su amor. ¿Y qué significa permanecer en su amor? Guardar los mandamientos. Eso significa permanecer en el amor. Mantenernos en la alegría, en la esperanza. Amarnos los unos a los otros. Cumplir la voluntad del Padre. Servir. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y damos la vida, no solo entregándola con la muerte, sino también desgastándola con el servicio, desinteresado. A ustedes les llamo amigos. Y al hacernos amigos, nos hace partícipes de una amistad que está fundada en el amor, en el servicio, en el respeto, en el dar fruto. El Señor nos ha elegido y nos ha destinado para dar fruto. No somos ustedes y yo quienes lo buscamos. Es Él quien nos busca y nos encuentra. Y nos elige para una misión. Dar frutos de amor. Amor los unos a los otros. Dios te bendiga. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.